Buenos días mis amores, que el señor me les bendiga en esta bella y hermosa mañana El día de hoy mis filtros me han traído muchas sorpresas chicos Pero antes de comenzar, hay una obra que es lo que vamos a hacer, a ver Ya estamos con nuestras manitos antes de comenzar a trabajar, a ver Orar, muy bien chicos, les invito a los papitos que están en su casita A mi hija y a mi hija preciosa que junten sus manitos y me acompañen en esta oración Señor Jesús, le damos gracias por este día Gracias Espíritu Santo de Dios por permitirnos un día más de vida Gracias por este día que llegamos hoy, día viernes, fin de semana En el nombre de Jesús, amén Si chicos, muy bien, ahora si podemos trabajar mis amores El día de hoy mis filtros les han traído el ámbito de relación, lógica matemática chicos Pero antes de comenzar mis niños, yo les he traído a mis números, pero se acuerdan niños que ya vimos el uno, el dos, el tres, el cuatro Muy bien, si chicos, el mismo número, pero les voy a cantar la música de los números A ver, a ver, vamos chicos, ya ya se les saben, a ver, pero yo me voy a poner un bolsita que me va a acompañar a cantar este año A ver, vamos niños, a ver Número uno, número uno, tienes que atender así Así tú, no estás acertando, ahora dime cuál va a seguir ¿Cuál sigue, chicos? A ver, ¿cuál será? Número dos, número dos, tienes que seguir así Hace tú, tan tan, hace tan chun, tú, ahora dime cuál va a seguir Después del dos, chicos, ¿cuál sigue el segundo? Juntas ya saben, chicos, sigue el número Tres Número tres, número tres, tienes que seguir así Hace tú, tan tan, hace tan chun, tú, ahora dime quién va a seguir Muy bien, después del tres, sigue la sillita, el número cuatro, chicos Número cuatro, número cuatro, tienes que seguir así Hace tú, tan tan, hace tan chun, tú, ahora dime quién trajo aquí A ver, ¿qué número trajo el número cuatro? A ver, el cuatro trajo el número cinco Cinco, muy bien, chicos, a ver, vamos, vamos, vamos a cantar con el cinco Número cinco, número cinco, tienes que aprender así Hace tú, tan tan, hace tan, tú, tú, ahora vamos a empezar Muy bien, mis niños, ahora es tiempo de empezar El día de hoy vamos a seguir viendo los números, chicos ¿Se acuerdan que ya conocimos el número uno? Conocimos el número dos, conocimos el número tres, conocimos el número cuatro A ver, Florcita, ¿tú sabes cuál número sigue después del cuatro? Sí, señorita, sigue el número cinco Muy bien, entonces les presento a mi número cinco Mi número cinco tiene la barriga de un pipón A ver, y lo vamos a colocar aquí, chicos Si ven mi número cinco, este es mi número cinco Ahora, chicos, miren ¿Cuántos elementos tiene el número cinco? Observe, el cinco tiene un elemento, dos elementos, tres, cuatro, cinco maripositas Vamos a ver, maripositas, que estás en la cocina haciendo chocolate para la mamita Muy bien, chicos, mi número cinco trajo cinco maripositas ¿Y a dónde va mi número cinco? A ver, miren, tengo mi número uno aquí Acá tengo mi número dos, por acá tengo el tres y aquí tengo el cuatro Entonces, mi número cinco va a ir aquí Muy bien, chicos, aquí va mi número cinco Si ven, chicos, ahora, como mi número cinco tiene cinco maripositas ¿Cuántas bolitas les voy a poner a mi número cinco? A ver, vamos a contar, niños Ustedes ayuden Uno Muy bien Dos bolitas Tres bolitas Cuatro bolitas Y mi última bolitas Cinco círculos, chicos ¿Sí ven, chicos? Miren, niños, el número cinco tiene cinco elementos Vamos a contar, a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco elementos Tiene mi número cinco, chicos ¿Sí ven? Tiene cinco elementos Mi número cinco Ahora, mis amores, vamos a hacer el trazo del número cinco La señorita Mildred ha traído su número cinco ¿Sí ven su pizarrita? Mi pizarrita mágica va a ser el trazo del número cinco ¿Y cómo lo va a hacer la señorita? Muy fácil, niños A ver Miren Primero, antes de hacer el trazo ¿Qué hay que sacar, chicos? Nuestro dedito mágico Nuestro dedito mágico Y vamos a hacer el número cinco Miren, miren mi dedito, ¿ven? Hago una rayita Hago un palito Y hago la barriguita del número cinco De nuevo, a ver Este es el punto de partida de mi número cinco Hago una rayita Un palito Y hago la barriguita Porque el número cinco es el barrigón ¿Sí, chicos? Ahora Tengo mi marcador Como ya hice con mi dedito Con mi dedito mágico Hice el número cinco Ahora lo voy a hacer con mi marcador Y ustedes lo van a hacer con su lapicero A ver Miren Ahora vamos a hacer mi número cinco Observen, chicos Mi número cinco ¿Sí ven? Mi número cinco Me quedó un lindo número cinco ¿Sí ven al barrigón? Miren el barrigón Observen el barrigón, chicos ¿Ya? Ahora, mis niños ¿Qué es lo que va a hacer la señorita Mildred? ¿Ah? Como ya saben Estos son los números del uno al cinco Porque esta semana vimos los números del uno al cinco Y la semana que viene vamos a seguir viendo los demás números ¿Ah? Pero antes, chicos ¿Sí ven mi gusanito? Mira el gusanito de Miss Mildred El gusanito de Miss Mildred Trajo los números Y vamos a contar A ver, niños Acompáñenme conmigo A ver Número uno Número dos El número tres El número cuatro El número cinco Este fue el que hoy conocimos, señorita Muy bien El cinco es el número barrigón Y después del cinco ¿Cuál sigue, chicos? A ver El número seis El número siete El número ocho El número nueve Y el número diez Muy bien, chicos En esta semana Miss Mildred les va a enseñar los demás números A mis niños ¿Ya? Pero antes, chicos De comenzar Yo les tengo una actividad, chicos En este momento Se las voy a enseñar Que comienza así Bueno, chicos Comenzó Miren Ya les he traído mi actividad ¿Ah? Vamos a jugar con los números ¿Quién quiere jugar? ¡Yo! Muy bien, niños El día de hoy La señorita Mildred Le trajo dos actividades Esta es la primera actividad ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, chicos Miren Si ven que cada número Tiene una tirita de foaming Si ven ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar con los números Quiero saber Si este es el número uno ¿Cuántos elementos les tengo que poner? Yo he traído unas vinchitas Que van a servir para mi actividad Mire, ven Como es el número uno Señorita Mildred le va a poner una vinchita Porque es el número uno ¿Si ven, niños? Si este es el número dos ¿Cuántas vinchitas le pone la señorita Mildred? ¿Le va a poner tres vinchitas? ¿Cuántas vinchitas? ¿Cuatro vinchitas? No, señorita Entonces, ¿cuántas vinchitas hay que poder? A ver, piensa, cabecita Piensa, piensa Muy bien Vamos a ponerle dos vinchitas Miren Cuenten conmigo Uno Dos Dos Muy bien, chicos El número dos Tiene dos elementos Dos vinchitas Ahora tenemos el número tres A ver ¿Cuántos elementos le vamos a poner al número tres? ¿Cuántas vinchitas van? Si, chicos, van Tres vinchitas Vamos Uno Dos Y tres vinchitas Tiene mi número tres ¿Si ven, niños? Es muy fácil esta actividad A ver Vamos El número cuatro, chicos Cuatro vinchitas A ver Vamos a contar Uno Dos Tres Y cuatro vinchitas Tiene mi número cuatro Y el número nuevo, el que les enseñé hoy Aquí está, ¿ves? El barrigón Ahora vamos a hacerlo con el barrigón El barrigón tiene cinco elementos Muy bien Si ven las maripositas Tiene cinco maripositas Entonces, ¿cuántas vinchitas les tengo que poner? ¿Sí? Niños, les tengo que poner cinco vinchitas Vamos Ustedes me ayudan A ver Cuenten conmigo, chicos Uno Dos Tres vinchitas Cuatro vinchitas Se acabó A ver Acá hay otra Acá hay otra Y cinco vinchitas Tiene mi número cinco Observen, niños Es muy fácil esta actividad Usted lo puede hacer en su casita Miren, ¿ves? El número uno Tiene una vinchita El número dos Vamos a contar Uno Y dos vinchitas Tengo mi número tres Y tiene uno Dos Tres vinchas Tengo el cuatro Y tiene uno Dos Tres Cuatro vinchas Y tengo mi número Y tengo mi número barrigón El que hoy aprendimos Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco vinchitas ¿Se ven, mis amores? Es muy fácil esta actividad Así como la señorita Mildre Lo hizo aquí en clase Usted lo va a hacer en su casita Con sus juguetes, mis niños ¿Ya? Ahora, chicos Les he traído la otra actividad Vénganse por acá Miren, miren lo que la señorita Mildre Tiene en la mesa Si observan mi mesa Miren, ve A ver, la señorita Mildre Tiene una niña ¿Sí ve la niña? Esta niña de aquí La trajo la señorita Mildre ¿Qué va a hacer esta niña de aquí? A ver Ah, voy a jugar con mi niña Pero aquí tengo mi cajita de la sorpresa Y mi cajita de la sorpresa Trajo ¿Qué fue lo que trajo mi cajita de la sorpresa? ¡Unas pinzas! Muy bien ¿Qué es lo que voy a hacer con las pinzas? Ya les voy a mostrar Qué es lo que la señorita Mildre Hace con las pinzas Miren Vamos a escoger un número A ver, escójan ustedes un número A ver ¿Con cuál número quieren jugar? Chicos A ver A ver Yo voy a escoger el número 3 ¿Está bien el número 3? Sí, señorita El número 3 Entonces yo le voy a poner 3 pinzas a mi muñequita Miren, observen, chicos Observen Uno Cuenten conmigo, niños Dos Tres Cuatro Y Cinco ¿Sí ven? Mi muñeca tiene 5 Pinchitas Muy bien, señorita Ya jugó al número 5 El barrigón Jugó con el número 5 Ahora Miren lo que yo le he traído El número 3 Entonces Entonces, ¿cuántas pinzas le vamos a poner, niños? A ver Muy bien, niños Muy inteligente Vamos a ponerle 3 pinzas A ver Uno Dos Y tres pinzas ¿Sí ven qué fácil? Ya jugó el número 3 Y ahora voy a jugar con el número 4 La sillita, chicos Va a jugar la sillita A ver Vamos a ver Contando, chicos Contando A ver Vamos a contar Uno, señorita Dos, señorita Tres Y Cuatro ¿Sí ven, chicos? Miren mi muñequita ¿Ah? ¿Y cuál más jugamos, señorita? A ver ¿Quieren seguir jugando? A ver Miren, ¿qué número es este? El número 2 El patito El número 2 Y la señorita Mildred Le va a poner dos pinzas Uno Y dos pinzas ¿Sí ven, niños? Es muy divertido Es muy divertido, niños ¿Sí ven, chicos? Miren Miren cómo quedó mi muñeca Jugamos con el número Miren, ¿sí ven? ¿Le gustó mi muñeca? ¿Ah? Hicimos el número 2 Hicimos el número 3 A ver Hicimos el número 5, chicos ¿Le gustó mi jueguito? Miren Así como la señorita Mildred Hizo esta actividad en clase Usted la puede hacer en su casita ¿Ah? La mamita tiene pinzitas en la casita ¿No? Entonces usted va a jugar Con un muñequito O si no Se va a poner las pinzas aquí, chicos Miren, ¿ven? Si la mamá le dice A ver, hijo Quiero que me pongas 3 pinzas ¿Usted qué va a hacer? Se va a poner aquí, miren Uno Y va a contar Dos Y Tres ¿Sí ven, chicos? Que es tan fácil, ¿ah? Y si la mamá le dice A ver El número 2 ¿Qué va a hacer usted? Se las pone aquí, miren Uno Y dos ¿Sí ven, niños? Es muy fácil El juego de las pinzas Así como fue fácil El juego de las pinchitas Usted también puede jugar En su casita Con pinzas Se las puede colgar En la camisa ¿Ah? Se las puede colgar En la blusa De las niñas ¿Ya? Ahora Les voy a mostrar La tarea del día de hoy ¿Cuál será la tarea Que trajo Miss Mildred? ¿Ven? Miren, chicos Esta es mi tarea Voy a hacer más acá Porque vamos a hacer mi tarea Miren, ¿ven? ¿Qué dice la tarea? Decora el número 5 A tu gusto Y pega 5 elementos La señorita Mildred Ya pegó los 5 elementos Ella ya se adelantó Miren, cuente Uno Dos Tres Cuatro Cinco elementos ¿Ah? Y la señorita Mildred ¿Qué es lo que tiene en su casita? A ver La señorita Mildred Tiene escarcha Y la señorita Mildred Va a poner la escarcha A su número 5 A ver Observen la actividad Que la señorita va a hacer Voy a hacer Voy a hacer mi tarea Voy a poner la escarcha Sobre mi número 5 Le paso la gomita Aquí donde está el barrigoncito Se la paso Se la paso Y voy a hacer mi número 5 Muy bien Ya le pasé la gomita Ahora Destapo mi frasquito de escarcha Y le voy a poner Poquito a poquito Chicos A ver Miren Poquito a poquito Mi número 5 Poquito a poquito Mi número 5 Él es el barrigón Él es el barrigón Mi número 5 Es el barrigón Muy bien Si ven niños Mi número 5 ¿Cómo quedó? Este es mi número 5 Así como la señorita Mildred Decoró su número 5 La tarea de hoy Es decorar El número 5 Con los recursos Que usted tenga en casa Si usted tiene escarcha Si usted tiene Lenteja Si usted tiene papel crepé Miren chicos Miren para acá Miren Si ven La señorita Mildred Tiene sus tareas En la casita Ella también trabaja En la casa No solo ustedes Miren Ella hizo el número 1 El 2 El 3 El 4 Ahora chicos La señorita Mildred Tiene que pegar También el número 5 Entonces La señorita Mildred Va a pegar Su número 5 En la Pizarra Para que vea Que la señorita Mildred También hace los trabajos Miren Yo voy a pegar Mi número 5 Si ven Mi número 5 Ya Mi número 5 Ya está hecho Mi trabajo Ya niños De la plana Del 1 al 5 Si ven La vamos a pegar aquí Para que ustedes observen Chicos Realicen la siguiente plana Como ustedes ya saben Los números del 1 al 5 Ustedes van a coger Su lápiz Aquí yo estoy usando Un marcador Y van a hacer el trazo A ver Miren Punto de partida 1 Ahora el 2 El patito El 3 Que tiene 2 barriguitas El 4 Que es una silla Y el 5 Que es un barrigo Muy bien niños Y así van a seguir Haciendo hasta abajo Ya Esa es la segunda tarea Niños Me despido chicos Que el señor No me los bendiga Bye Se los quiere mucho Mis niños Que pasen un excelente Fin de semana Bye bye Y no se olviden chicos Lavarse las manitos Con agua Y con jabón Y si ustedes van a salir A la calle chicos Por favor No olviden llevar su Mascarilla Bueno chicos Que el señor Me los bendiga Los quiero mucho Chao papito Cuídense Y feliz fin de semana No se olviden hacer Todas sus tareas Bye Bye